Por eso se llama Los Principios, oye! No se muere a la canada, a cerrar los corazones Para cantar el ojo y el canto, que hoy me toman los corazones Y lo que pasa es que en esto, no haces todo lo que haces Tu amor es verdadero, no te hagas las relaciones La amistad se da de frente, no se hagan las relaciones Yo no le tomo al camino, el camino ya está hecho Cuando se oye la carreta, no me quedo, voy derecho Para mí, si a mí no se daño, el corazón en el pecho Quiero que los sepan todos, soy un líder de la silencia Mi madre es mi fortaleza, mi familia son mi esencia Heredados de mi madre, hombres de mucha cabeza Cómo no cantar cueros, cómo no cantar canciones Hacemos de la canada, hace me jales, corazones Para cantar el ojo y el canto, creo que me toman los corazones Cómo no cantar con el ojo y el canto Cómo no cantar cueros, cómo no cantar canciones Cómo no cantar cueros, cómo no cantar cueros, cómo no cantar cueros